Lleva en tus labios Mi amor ha llegado por primera vez a tu corazón Quiero el amor, mi niña chiquita Quiero el amor, mi niña traviesa Quiero el amor, mi niña chiquita Mi niña adorada, pequeña princesa Quiero el amor, mi niña chiquita Quiero el amor, mi niña traviesa Quiero el amor, mi niña chiquita Y mi niña adorada, pequeña princesa Sientes tu sangre circular de prisa Sientes en tu cuerpo un poco interior Vas caminando, flotando en el aire Ya sabes lo grande, hay que es el amor Basta solo tu mirada Y te entrega entera sin medir mis pasiones Y amas el amor ladrón Porque adentras sin llave a los corazones Quiero el amor, mi niña chiquita Quiero el amor, mi niña traviesa Quiero el amor, mi niña chiquita Y mi niña adorada, pequeña princesa Quiero el amor, mi niña chiquita Quiero el amor, mi niña traviesa Quiero el amor, mi niña chiquita Y mi niña adorada, pequeña princesa ¡Dale pa' allá mambo! Llegando, juega, juega ¡Eh, eh! ¡Epa! ¡Rico! Quiero el amor, mi niña chiquita Quiero el amor, mi niña traviesa Quiero el amor, mi niña chiquita Y mi niña adorada, pequeña princesa Quiero el amor, mi niña chiquita Quiero el amor, mi niña adorada Quiero el amor, mi niña chiquita Y mi niña adorada, pequeña princesa ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Uh! Llegando, juega, juega ¡Eh, eh! Quiero el amor Quiero el amor Quiero el amor Quiero el amor Ya tú sabes Quiero el amor